JIMMY TRIO Vamos a bailar hasta mañana Zero cu los coches por alta gama Que le gusten la hoodie y la banana Llegó el then la Zara Nana Me gustan Diablita no niñas sany Que me copien to' lo que me ven que encana DJ suben a el mejo para que bailen estas ladies Que yo le apagó el foco pa' que se ponga más crazy Si dice que le gustó el tema porque di que suena un heavy Bueno, entonces pégate un poquito y ama un poco de twerky Con un blonde sandía, no quiero chatas Yo quiero negras que tengan un crazy culo asesino No sé de gente, yo no ando en gente, yo desconozco Con un blonde sandía, no quiero chatas Yo quiero negras que tengan un crazy culo asesino No sé de gente, yo no ando en gente, yo desconozco Yo desconozco si la gente me denomina bandido Yo las quiero a todita, si es por mí no me hago lío Me noto como sea y me pongo un poco atrevido Y me dan ganas de la pierde pa' después hacerte el prohibido Dime cuál es la nota y confirma cómo lo hacemos Dejemos de hablar mucho y vamos pa'lante y sin freno Yo era un culito ajeno, tu mente venenosa Y eso a mí me motiva a hacerte muchísimas cosas Tengo yo no sé qué que ni siquiera sé cuál es, cuál es el no sé qué Que tengo que ni yo mismo lo sé Mañana lo adivino y hoy nos tomamos un vino Y un vino para mañana y pide quesito aladino Con un blonde sandía, no quiero chatas Yo quiero negras que tengan un crazy culo asesino No sé de gente, yo no ando en gente, yo desconozco Con un blonde sandía, no quiero chatas Yo quiero negras que tengan un crazy culo asesino No sé de gente, yo no ando en gente, yo desconozco Comencemos con la locura y sin miedo, vámonos de una Confírmase esta posa y prendo y nos vamos de una Tranquila no te aferres que no quiero compromisos Me gustan de pelo rizo y que me copien la locura La niña es fresa pop y le tira un piripiropi Segunda es mente sana y la tipa es una malvada Me gusta cómo baila porque tiene mente loca Y ella cuando estamos solos se come toda mi banana Su arranque de locura lo fundo con calentura La tipa se puso dura y dura, tengo la vacuna Tiene los componentes pa' ponerme como quiera Y quiero que se ponga en pose pa' enseñarle lo que quiere Con un blonde sandía, no quiero chatas Yo quiero negras que tengan un crazy culo asesino No sé de gente, yo no ando en gente, yo desconozco Con un blonde sandía, no quiero chatas Yo quiero negras que tengan un crazy culo asesino No sé de gente, yo no ando en gente, yo desconozco Yo, ok, la sangre nueva Este es John Brill, indico la lengra Indica J, poste cabrón SMTJ Desde Esmeralda pa' todo el barrio Y a tu sangre, pa' que estás descansando La sangre nueva, la sangre nueva Indica, indica, la sangre nueva J, enca tío, vamos directo al Sadikyo Funa, arma, 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 arma Funa, arma, blito Funa, arma, bluntly Funa, arma, opening Funa, arma,our зна Fleiam, lock na'ose Tell me, tell me please where you're gonna ¡Gracias!